Este mensaje, el patriarca Abraham, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 7 de febrero de 1964 en Beakersfield, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. En el libro de Génesis, otra vez, el capítulo 22, comenzando con el versículo 15, y esperamos hablar solo por unos momentos ahora y comenzar el servicio. Génesis 22, comenzando con el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo, De cierto, te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué promesa? Debido a la obediencia. Obediencia es lo que Dios quiere. Una vez fue dicho, obediencia es mejor que los sacrificios. Obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que uno pudiera hacer. Estamos encarando ahora un gran tema esta noche, el patriarca Abraham, que fue llamado el padre de la fe, porque Dios le hizo la promesa que él y su simiente heredarían la tierra. Y es por medio de Abraham que nosotros, estando muertos en Cristo, llegamos a ser simiente de Abraham, y somos herederos con él según la promesa. Ahora, Abraham solo era un hombre ordinario, no era algo especial. Dios nunca lo llamó hasta donde tenemos registro, sino hasta que tenía 75 años. Su esposa, que era su media hermana, siendo de 65 años en ese tiempo, probablemente habían vivido juntos desde que eran muy jóvenes. Y ella era estéril y no tenía hijos. Dios llamó a una separación completa, que se separara del resto del mundo y de toda su familia y de toda su parentela. Había algo especial para que él hiciera. Y cuando Dios espera que ustedes hagan algo especial, él exige una completa separación de cualquier duda. Tienen que llegar a una completa obediencia para obedecer lo que él dice. Dios lo exige. No lo pueden hacer de ninguna otra manera. Y ahora, él siempre pone un ejemplo, y ese era su ejemplo, de una completa separación de toda su familia, de todos sus parientes y demás, para dar una vida separada para Dios. Los años pasaron, nada sucedió. Pero aún así, Abraham se mantuvo firme. No se desanimó, nunca dudó, por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Año tras año, mientras pasaban, no cabe duda que muchos críticos vinieron y dijeron, Abraham, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ya? Eso no lo hizo dudar. Sin hijo, y Sara ya había pasado el tiempo de la vida de dar a luz hijos, por supuesto, mucho más allá de la menopausia. Pero aún así, Abraham creyó a Dios, de todas maneras, hizo preparaciones para el bebé porque sabía, y estaba plenamente convencido que Dios no podía hacer una promesa que no fuera lo suficientemente grande para respaldarla. Su simiente debería creer lo mismo, sin importar qué tan irreal parezca, qué tan anormal parezca para la mente natural. Aún así, Dios no puede hacer una promesa que no sea lo suficientemente grande para cumplirla. Nosotros creemos lo mismo hoy. Toda verdadera simiente de Abraham cree lo mismo. No importa en qué circunstancias estemos, cuánto conocimiento hemos acumulado, cuántas cosas han sucedido, qué tan anormal es para la mente humana, cuán necio es, mejor dicho, para la mente natural, eso no importa en lo más mínimo. Si Dios así lo dijo, eso es. Y la simiente de Abraham está firmada en así dice el Señor. Eso lo afirma. Nos damos cuenta de que 25 años después no tenía hijos. Y aún así, Dios fue fiel en cumplirle su promesa a Abraham, porque Abraham creyó a Dios. El niño vino a la escena, el pequeño Isaac. Así que después que el pequeño Isaac había venido a la escena, entonces nos damos cuenta de que Dios le dio una doble prueba. Él dijo, este niño, después de tener ya casi 115 o 120 años que Abraham tenía, él dijo, quiero que tomes a este tu único hijo y lo lleves allá al monte que te mostraré y allí lo ofrezcas en este monte para sacrificio. En otras palabras, que destruyera, toda evidencia que tenía que la promesa sería cumplida. Eso es despojarse de todas las cosas naturales. Y Abraham dijo, lo recibí como uno de los muertos. Y estoy plenamente convencido de que él es poderoso para resucitarnos de los muertos. Esa es la gente ahora de la simiente de Abraham, porque él nos resucitó de los muertos. Estaban muertos en pecado y delitos. Y aquel que fue poderoso para cambiar mi mente, cambiar mis pensamientos, cambiar mi naturaleza, cambiarme completamente. Él puede hacer lo que desee. Lo que él diga, yo creo que es la verdad. Y toda simiente de Abraham cree lo mismo. Abraham, sin ser desobediente a Dios, llevó al niño. Y esa mañana, les dijo a los siervos, esperan aquí con las mulas, y mi hijo y yo iremos allá a adorar. Y él y yo volveremos. Oh, ¿cómo lo va a hacer? Cuando sube allá al monte, para quitarle la vida a su propio hijo, sin embargo, él dice, el hijo, el muchacho, y yo volveremos. Sabía que algo tenía que suceder. Y no sabía exactamente cómo Dios lo iba a hacer. Esa no era su pregunta. Sabía que Dios lo prometió. Eso es todo lo que nos interesa saber. Dios lo prometió. ¿Cómo va a hacer? No les puedo decir. Pero Dios así lo dijo. Él enviará a Jesucristo por segunda vez. Él vendrá en forma física. Reclamará a los suyos. Habrá mil años, un reinado milenario en esta tierra, con él, con los redimidos. Eso es lo que prometió. Y estamos esperando que se acerque esa hora. Él prometió sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Prometió hacerlo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo? No lo sé. Prometió hacerlo. Nosotros lo creemos. Eso lo afirma. Cuando un hombre cree a Dios, él cree todo lo que dice. Y de esa manera Abraham creyó a Dios. Ahora se le pidió que destruyera toda evidencia que su promesa se cumpliría. Pero estaba convencido que Dios podía hacerlo. Ahora, no solo dio él esta gran promesa, también se la dio a su simiente. Y porque Abraham fue fiel y guardó la palabra de Dios que Dios le prometió y sabía que Dios podía resucitar a este niño. Y no escatimó ni a su propio hijo, sino que Dios era un tipo de Dios dando a su hijo, por supuesto, mientras él cargaba la leña subiendo al monte. Y demás, como Cristo después subió al monte, cargó su propio madero de sacrificio subiendo al monte a donde fue crucificado. Cuando nos damos cuenta de que en esto, al hacer esto, le agradó tanto a Dios ver que Abraham lo amaba sobre todo en la tierra, aún sobre su único hijo. Lo amaba a él sobre lo que alguien pudiera decir, lo que alguien pudiera hacer. Aún así, amaba a Dios lo suficiente como para creer su palabra. Toda la simiente de Abraham cree a Dios así. Ellos le están creyendo a Dios y sabemos que le agradó a Dios tanto que aquí está lo que dijo. Tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. Tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. Recuerden, eso es así dice el Señor. La simiente de Abraham cree eso. Si ustedes son una simiente genuina de Abraham, la fe que Abraham tenía en Dios está en ustedes y creen que lo que Dios ha dicho, Dios cumple su promesa. Y él lo dijo, ahora recuerden, solo le hizo esta promesa a Abraham después que le había dado una prueba. La simiente de Abraham debe primero ser probada para ver si ellos realmente creen la palabra. Recuerden, la única manera que él podía cumplir la promesa de Dios fue porque creyó la promesa de Dios. y fue probado si la creía o no. Somos traídos a esa prueba. La simiente de Abraham hoy es traída a esa prueba. ¿Aceptaremos la palabra de Dios o aceptaremos lo que el hombre dijo al respecto? ¿Aceptaremos lo que alguna organización ha inventado como credo y aceptar eso? ¿O aceptaremos lo que Dios dijo? Si la palabra de Dios es verdadera creemos en la palabra de Dios sin importar lo que sea lo demás. Dejamos que la palabra de todo hombre sea mentira y la de Dios sea veraz. La verdadera simiente de Abraham pero antes que puedan llegar a ser esa verdadera simiente tienen que pasar por la prueba como Abraham mismo lo hizo. Él no solo le prometió a Abraham sino que su simiente poseería las puertas del enemigo. Solo piensen el patriarca estaba plenamente convencido en ello en su prueba si la promesa de la palabra de Dios era correcta sin importar cuáles eran las circunstancias aún así creyó que la palabra era correcta. Abraham el gran patriarca su fe nunca dudó cuando fue traído a ese tiempo de prueba creyó que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. Lo creyó porque Dios hizo la promesa y cuando Dios hizo una promesa que él sería padre de naciones y él creyó que eso era así no sabía cómo sería cuando llegó el bebé después que él había confiado por 25 años y luego se le pidió que destruyera al bebé aún así sabía que la promesa de Dios era verdadera y ofreció a su hijo su simiente lo mismo. La promesa de Dios es el sello para aquellos que son la simiente de Abraham la promesa es un sello un testimonio firmado y cuando creemos toda palabra prometida entonces el sello se nos da por cual confirmar la promesa ven si nosotros si nosotros siendo la simiente de Abraham pasamos por la prueba si vamos a creer la Biblia o no la Biblia es la palabra de Dios porque es Dios y entonces después que han pasado por la prueba para creer cuando algunos de ellos dicen los días del numeral ya pasaron si ustedes aceptan eso eso es contrario a la palabra si ustedes dicen uno no recibe el Espíritu Santo hoy no hay tal cosa solo los doce apóstoles lo recibieron la palabra dice Pedro predicándola en el día de Pentecostés dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare eso es exactamente lo que significa eso es ahora si están listos para tomar la prueba la prueba del ácido de Dios y seguir esa receta les diré se darán cuenta de que Dios cumple su palabra si la creen eso es correcto pero tienen que pasar por eso porque ese es el sello cuando la pueden recibir entonces recibirán la promesa porque es la receta de Dios de la manera que deberíamos hacerlo y de esa manera tenemos que seguirla exactamente lo que Él dice ahora no solo para algunos sino para cualquiera cualquiera que crea cualquiera que se arrepienta cualquiera que crea es para todas las generaciones para toda la gente para cualquiera que quiera creerla y fe en la palabra de Dios los trae a esta promesa entonces y solo entonces pueden tener poder para poseer el sello de la promesa y la promesa que recibimos el sello es el bautismo del Espíritu Santo eso es correcto porque ese es Dios en la forma de espíritu ustedes siendo su palabra en ustedes entonces Él entra si reciben la palabra en ustedes el Espíritu Santo es lo único que puede hacer que eso viva y luego tienen la promesa de poseer la puerta de todo enemigo que trate de atacarlos eso es correcto Dios lo prometió y así es ahora recuerden solo lo pueden hacer entonces y solo entonces después de ser probados por la palabra Abraham fue probado por la palabra creerás Abraham que tendrás el hijo si llegó el hijo ahora destruyelo aún lo crees Abraham todavía lo creo porque tú puedes resucitarlo de los muertos y después de eso Él dijo ahora tu simiente poseerá la puerta de su enemigo amén después que vino la prueba estudiemos algunos de la simiente de Abraham en la simiente natural lo cual hoy nosotros somos la simiente espiritual pero enterémonos por la simiente natural de algunos de los que creyeron toda la promesa de Dios y nunca pues espacio en blanco en la cinta yo dije a propósito para que quiere una muchacha cristiana mostrar sus enaguas no puede entender eso usted nació de nuevo de Dios usted tiene la belleza del Espíritu Santo para mostrar lo que usted es usted es usted tiene una virtud que estas con faldas provocativas no tienen eso es correcto una mujer genuina de Dios que se destaca con virtud se pudieran reír de usted y llamarla chapada la antigua pero usted tiene algo que ellas no pueden tocar y ya lo perdieron y nunca lo pueden recuperar eso es correcto usted tiene virtud eso es lo que Dios busca es virtud pero primeramente si hay una pregunta en su mente no lo hagan en lo absoluto no vengan a la fila de oración si hay alguna duda en su mente no vengan a menos que absolutamente lo creen enfáticamente y no hay duda en su mente en lo absoluto que van a ser sanados entonces se irán de la plataforma como una persona sana eso es correcto cuando no hay ninguna pregunta en su mente en lo absoluto ustedes deben creer a Dios no fingir creer realmente creer y la simiente de Abraham lo cree porque la palabra así lo dice y por esa razón lo creemos no porque alguien ha criticado porque alguien más así lo dijo porque Dios así lo dijo eso confirma que es la verdad cuando Dios lo dice eso concluye todas las preguntas él es la última palabra él es lo final cuando Dios dice algo eso lo concluye no hay nada más que pueda hablar en contra de eso toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea veraz ahora mientras revisamos algunas de estas simientes pensemos pensamos en los jóvenes hebreos tengo aquí pensando en eso en los jóvenes hebreos después que habían sido probados por estar en contra de la adoración de la imagen ahora recuerden el rey dijo toda aquel que no se inclinare a esta imagen será echado en un horno de fuego guardiando ahora estos jóvenes creyeron que la palabra de Dios era correcta que no deberían adorar ningún tipo de imagen pero cuando llegaron al enfrentamiento y fueron probados si lo harían cuando todo el resto de los jóvenes allá recibieron y acudieron a la adoración continuaron tal como dijo el rey siguieron el pensamiento popular del día que debían hacerlo y cuando fueron probados si adorarían las imágenes y quebrantarían la palabra de Dios permanecieron fieles a la palabra a pesar de las circunstancias permanecieron fieles a la palabra y cuando los echaron al horno de fuego la promesa de Dios fue cumplida poseyeron las puertas de su enemigo y un cuarto hombre estaba parado allí con una llave que abrió quitando el calor del fuego y no pudo hacer nada sino solo liberarlos amén cuando un hombre o una mujer están listos para tomar la prueba la prueba del ácido ven ustedes ellos tuvieron que entrar en el fuego y entonces cuando lo hicieron estaban en el fuego y lo único que sucedió esta prueba de fuego solo abrió la cerradura les quitó las ataduras de sus manos muchas veces Dios nos permite cuando estamos todos atados con el mundo atados Él permite que las pruebas de fuego vengan sobre nosotros donde tenemos que hacer una decisión y cuando hacemos eso lo único que la prueba puede hacer cuando una verdadera simiente de Abraham está en las las encrucijadas de una decisión y hace su decisión para servir a Dios solo puede soltar las ataduras y liberarnos Satanás pudiera darles una enfermedad les pudiera dar una u otra cosa como saben que no es Dios el que los tiene en las encrucijadas para ver qué tipo de decisión harán ellos poseyeron la puerta del fuego el fuego no los pudo quemar ni siquiera había olor de fuego en ellos porque sabían que eran la simiente de Abraham y se pararon por Dios y su palabra poseyeron las puertas del enemigo y el fuego no los pudo quemar porque poseyeron las puertas después hubo un hombre un profeta allá llamado Daniel él tuvo la prueba si serviría al único Dios verdadero o no y cuando llegó ese momento si serviría al único Dios verdadero o adoraría a un Dios pagano él rehusó hacerlo y abrió las persianas y le oró a su Dios cada día y fue arrestado por eso como castigo de las leyes federales y fue echado al foso de los leones un montón de leones hambrientos rugieron contra él que hizo él poseyó la puerta de su enemigo los leones no se lo pudieron comer Dios envió una columna de fuego un ángel que se paró entre él y el león él poseyó la puerta del enemigo porque fue probado si adoraría al único Dios verdadero o tendría una docena de dioses paganos que él adoraría así que soportó la prueba y poseyó la puerta del enemigo el león ni siquiera pudo tocarlo porque Dios estaba con él la promesa de Dios permaneció fiel porque él era una verdadera simiente de Abraham Moisés o otro grande él también fue probado para ver la promesa que Dios le dio yo estaré contigo cuando vayas allá y cuando se paró delante de los imitadores de su don James y Jambres trataron de levantarse e imitar lo mismísimo que a Moisés le fue mandado que hiciera y Dios lo había llamado y sabía que él era el que fue comisionado para hacer esto y se paró allí e hizo el milagro como Dios le dijo que lo hiciera y ahí estaban los imitadores para hacer lo mismo pero eso no perturbó a Moisés permaneció fiel a la palabra de Dios y poseyó las puertas amén del enemigo porque permaneció fiel a la promesa de Dios sin importar quien lo estaba tratando de imitar que elección es esa para todo cristiano cuando miran alrededor y ven a un hipócrita solo recuerden que está tratando de imitar un artículo genuino pero eso solo significa que hay uno genuino permanezcan fieles a la palabra de Dios no importa que venga o vaya cumplan su promesa si Daniel permaneció fiel a la palabra de Dios no importó cuantos trataron de imitarlo y todo lo demás él permaneció fiel y él vino con un propósito para sacar a Israel de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida y cuando llegó el tiempo para que entraran a la tierra prometida fuera de Egipto allí estaba el mar muerto en el camino y él poseyó las puertas del agua y las puertas se abrieron de golpe y las aguas retrocedieron y Moisés llevó a Israel al desierto al monte que Dios lo comisionó que los trajera amén él poseyó las puertas del enemigo su padre Abraham había recibido esa promesa que su verdadera simiente poseería la puerta del enemigo y las puertas del agua estaban cerradas y no podía atravesar y ese era el camino del deber debía traer esos hijos a ese monte Dios le dijo que lo hiciera y ahí estaba la puerta en el camino y poseyó la puerta del enemigo Josué un poco después cuando llegaron a Cades Barnea que era el tribunal del mundo en ese tiempo ahí Israel se encontró con su juicio encontramos a Josué con Caleb y a otros doce o a otros diez uno de cada tribu fue enviado a espiar la tierra que estaban a punto de recibir y cuando vieron a esos grandes gigantes parados allí diez de ellos se sintieron muy mal dijeron no podemos tomarla es demasiado grande pues mira la posición que tenemos pero cuando regresaron para traer el reporte hablaron mal porque hablarían mal si Dios les dijo les he dado esa tierra es de ustedes él les dijo allá en Egipto les he dado esta tierra es una tierra buena fluye leche y miel pero cuando vieron la posición tan grande diez de ellos regresaron y dijeron no podemos hacerlo fue Josué el que hizo callar al pueblo y dijo somos más que capaces de poseerla somos más que capaces porque él estaba mirando la promesa era una verdadera simiente de Abraham a pesar de lo que la posición era podemos poseer la puerta porque Dios prometió la tierra y poseyó la puerta después cuando trajo a los hijos de Israel al río allí estaba en el mes de abril el gran río desbordándose el Jordán descendiendo de las montañas y se extendía por las llanuras parecía ser el peor tiempo del año en el que podía estar allí pero aún él era la simiente de Abraham sabía que tenía una promesa y estaba en la línea del deber Dios le dio una visión como hacerlo y poseyó las puertas del río cuando las puertas se abrieron de golpe el agua retrocedió hasta allá en las montañas y Josué e Israel poseyeron las puertas del enemigo y cruzaron a la tierra prometida porque Dios les dijo que lo hicieran la verdadera simiente de Abraham hermanos y hermanas cuando llegó allá Jericón estaba toda amurallada lo suficientemente alta que podían hacer correr tres carretas en la parte de arriba como podían esos israelitas lograrlo con espadas prestadas que recogieron y todo y palos y piedras como iban entrar allí pero aún él era la simiente de Abraham Dios le dio una visión le dijo como hacerlo dijo tocat la trompeta amén eso es todo griten marchen hacia el muro las puertas caerán delante de ustedes amén él era una simiente real de Abraham era un verdadero creyente de Dios las puertas caerán delante de ustedes solo gritar y tocar la trompeta eso es todo lo que tienen que hacer y que sucedió las puertas cayeron y Josué tomó la ciudad un poco después nos damos cuenta de que el enemigo estaba huyendo y yéndose después de eso y aún detuvo el sol en su curso como hablé la otra mañana sobre paradoja detuvo el sol hasta que poseyó las puertas de su enemigo amén sabía que si ese enemigo alguna vez se volvía a juntar ellos estaban esparcidos y el sol se estaba poniendo y los amorreos y los amarecitas y demás estaban todos esparcidos si volvían a juntarse y se unieran entonces él tendría un tiempo difícil para volverlos a hacer que huyeran y sólo había una cosa que lo impedía ese era el tiempo y detuvo el tiempo amén amén sólo había una cosa que lo mantenía alejado de la promesa ese era el sol naturaleza misma interponiéndose y él detuvo y él detuvo la naturaleza porque él era una simiente de Abraham creyó la promesa de Dios lo detuvo y poseyó las puertas sí señor estos grandes hombres todos ellos son grandes hombres pero ustedes saben cuando ellos todos ellos cuando llegaron a la puerta de la muerte todos murieron todos ellos tuvieron que morir porque eran grandes hombres taparon bocas bocas de leones y escaparon fuegos y filo de espada y demás como se nos dice en Hebreos 11 y poseyeron las puertas del enemigo todo excepto un enemigo y esa era la muerte la muerte se tragó a todos ellos entonces un día vino la simiente real de Abraham Jesucristo el hijo de Dios la simiente de Abraham por la fe no a través de Isaac la simiente natural ellos hicieron su parte pero aquí vino uno que no nació naturalmente aquí vino uno que no vino por deseo sexual aquí vino uno por nacimiento virginal el hijo de Dios la simiente de Abraham que gran hombre fue este los demás siendo naturales nacieron por nacimientos naturales este hombre nació por un nacimiento virginal que hizo cuando vino a la tierra conquistó todo enemigo que Satanás tenía él conquistó todo que hizo él salió y conquistó la enfermedad no podía haber enfermedad alrededor de él donde quiera que estaba la enfermedad la conquistó que hizo después que la conquistó nos dio las llaves amén diciendo lo que ateis en la tierra lo ataré en el cielo amén es la simiente real de Abraham su promesa el Espíritu Santo en nosotros ahora con las llaves sosteniéndolas contra la enfermedad conquistó la enfermedad la enfermedad no puede permanecer en su presencia y dijo que nos dio las llaves para hacer lo mismo conquistar la enfermedad lo que ateis en la tierra lo ataré en el cielo también la tentación él fue tentado en toda manera como nosotros que hizo él la conquistó y que nos dijo resistida al diablo y oirá de vosotros él conquistó la enfermedad por nosotros conquistó la tentación por nosotros derribó las puertas le quitó la llave al tentador y se le entregó al creyente de la simiente de Abraham y dijo si te tienta resistelo y oirá de ti oh que cosa resistanlo conquistó tanto la muerte como el infierno resucitó al tercer día diciendo he vencido y porque yo vivo vosotros también viviréis oh que promesa eso es para la simiente de Abraham él conquistó la tumba resucitó al tercer día para nuestra justificación cuando resucitó fue nuestra justificación que nos hace eso él conquistó la enfermedad conquistó la muerte conquistó el infierno conquistó la tumba conquistó la tentación oh ahora somos más que vencedores por aquel que nos amó y dio su vida siendo la simiente real de Abraham con el mismo espíritu de Dios en nosotros que estaba en él somos más que vencedores toda puerta ha sido conquistada por nosotros lo único que tenemos que hacer es poseerla ya está conquistada la enfermedad está conquistada la muerte está conquistada el infierno está conquistado la tumba está conquistada todo está conquistado y nosotros tenemos las llaves por su gracia tienen miedo de meterlas en la cerradura y decir vengo en el nombre de Jesucristo pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre yo le amo después que dos mil años han pasado dos mil años y todavía él está aquí en medio de nosotros el poderoso conquistador que rasgó el velo en dos que llevó toda enfermedad toda dolencia todo sobre él y llevó nuestras enfermedades a la cruz y nuestras enfermedades y nuestras dolencias y triunfó sobre ellas y resucitó para nuestra justificación y está vivo después de dos mil años para manifestarse él mismo como un Jesucristo viviente entre la simiente real de Abraham que son herederos de todas las cosas oh que cosa aquellos que después pasan por la prueba la promesa de la palabra si ustedes pueden creer la palabra entonces también son la simiente de Abraham así es como ustedes llegan a ella si no pueden soportar esa prueba de la palabra entonces si la dudan son un poco sospechosos de ella casi no la pueden creer si hay alguna u otra cosa que no la pueden creer entonces no vengan a la fila de oración yo ni siquiera perdería el tiempo en el altar hasta que pueden recibir la gracia suficiente para saber que la palabra de Dios es verdad y una vez que atraviesen ese velo de credulidad entonces tienen las llaves en sus manos de la muerte el infierno y la tumba porque tienen un conquistador que conquistó por ustedes entonces tienen Hebreos 13.8 que nos dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿cómo lo podemos hacer? la gente hoy dice oh bueno permítame decirles él lo es de cierto modo él lo es él es el mismo dice la Biblia oh bueno él no actúa hoy como actuaba nos damos cuenta de eso ahora cuando vemos su palabra vindicada ¿qué hace? se los vuelve a poner en su regazo amén la verdadera simiente de Abraham lo cree ellos lo saben y él está esta noche como se encontró con Abraham allá en los días de Lot e hizo aquel milagro como lo hizo diciéndole a Sara lo que dijo detrás de él Jesús le prometió a la simiente real de Abraham que la iglesia vería lo mismo justo antes de su venida ¿qué es eso? tiene que suceder Dios lo prometió Jesucristo lo confirmó y dijo que así sería y aquí estamos hoy después de dos mil años lo vemos en medio de nosotros todavía el poderoso conquistador él conquistó la muerte el infierno la tumba toda superstición tomó la palabra ella sí él dijo si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros pedir todo lo que queréis y se os hará ¿qué fue eso? la palabra Cristo que está en su corazón si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes entonces han conquistado todo porque yo lo conquisté por ustedes si permanecen en mí si me pueden entender si pueden permanecer en mí el que me cree que me recibe no el que solo fije creer sino que puede recibir el que oye mis palabras entiende mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a tentación o condenación más ha pasado de muerte a vida ahí está él el poderoso conquistador él está aquí hoy el mismo ayer hoy y por los siglos aquí está actuando ante la simiente de Abraham que ha sido llamada afuera de Babilonia llamada afuera de Sodoma llamada afuera del mundo y separada mostrando su promesa exactamente hasta el fin después de dos mil años aquí está en medio de nosotros esta noche ese poderoso conquistador la palabra de Dios que puede discernir los pensamientos que está en el corazón y las intenciones de él ¿qué es eso? tu simiente poseerá las puertas de su enemigo ¿qué es eso? es la simiente de Abraham la simiente real creyendo en la palabra y la palabra es la palabra es Dios ahora cuando vemos esto podemos clamar juntamente con ellos como el poeta de antaño viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él llevó mis pecados muy lejos resucitando él me justificó gratuitamente para siempre algún día él viene oh día glorioso alguien dijo te estás haciendo viejo muchacho no puedo evitar eso he vivido desde que era un jovencito la única aspiración que alguna vez haya tenido es ver a Jesucristo venir di mi vida para ese propósito hoy estoy en el púlpito como un hombre de edad creo la misma historia y la cosa más grande de la que puedo pensar es ver a Jesucristo viniendo de los cielos para recibir a los suyos Dios entonces me con razón podemos cantar toda aclamación sea al poder del nombre de Jesús que los ángeles se postren traigan la diadema real y corónenlo a él señor de todo ¿por qué? él es el poderoso conquistador si están en él están en la palabra él dijo si permanecéis en mí pedid todo lo que queréis todo lo que queréis porque toda puerta ya ha sido conquistada entonces podemos decir porque cada promesa en la Biblia es mía cada capítulo cada versículo en línea estoy confiando en su palabra divina porque cada promesa en la Biblia es mía amigos ¿se dan cuenta de lo que eso significa? cada promesa que Dios le hizo a Abraham cada promesa que fue hablada por los profetas cada promesa que Jesucristo prometió para este día él está aquí para confirmarla y para mostrar que él vive por los siglos de los siglos tu simiente poseerá la puerta de los enemigos cuando se trata de la hora de la muerte ustedes dicen ¿qué de eso? todavía tiene esa posesión de la cual Pablo dijo ¿dónde está oh sepulcro tu victoria? ¿dónde o muerte tu aguijón? más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ese poderoso conquistador Jesucristo que los ángeles se postren traigan la diadema real y corónenlo a él señor de todo esta noche después de dos mil años estamos aquí viéndolo aún como el poderoso conquistador que rasgó el velo que nos separaba de cualquier promesa de Dios y somos más que vencedores en él oremos Padre celestial mientras estamos aquí esta noche en la presencia del Espíritu Santo esa gran persona de Jesucristo en forma de espíritu que fue prometido que vendría sobre la simiente de Abraham la simiente real pedimos oh Dios si hay un hombre o mujer muchacho o muchacha aquí que no te conocen tienen duda y confusiones en su mente acerca de la palabra de Dios si es la verdad o no oh gran Dios que hiciste la promesa ven esta noche hay una gran promesa que hiciste señor tú puedes cumplir esa promesa tú dijiste el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también aún mayores hará porque yo voy al Padre Padre Dios pedimos que confirmes tu palabra hay muchos de los hijos de Abraham aquí esta noche que están enfermos oh el diablo los ha encerrado los ha puesto adentro y ha girado las llaves y dicho ahora debes morir tienes problemas de corazón tienes esto eso o lo otro y debes morir oh Dios que se toque la trompeta del jubileo esta noche del evangelio para que todo esclavo pueda irse libre Jesucristo ha conquistado esas puertas tenemos las llaves en nuestras manos oh en mi nombre echarán fuera demonios si pidierais al Padre cualquier cosa en mi nombre lo haré el que en mi cree las obras que yo hago él la será también la palabra de Dios es más cortante y más eficaz que una espada de dos hilos cortando hasta partir los tuétanos y aún disierne los pensamientos que están en el corazón y como fue en los días de Noé así será en la venida del Hijo del Hombre porque estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento grandes programas de construcción y observamos el mundo habrá señales terror arriba en el cielo esos son platillos voladores terremotos en diferentes lugares el mar bramando maremoto los corazones de los hombres falleciendo por el temor angustia entre naciones tiempos confusos y como fue en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre oh Dios ven esta noche y cumple tu palabra ven esta noche y honra la fe de los hijos de Abraham por medio del nombre de Jesucristo lo pedimos amén el Señor los bendiga ricamente no voy a hacer el llamamiento al altar en este momento se lo voy a dejar a ustedes creo muchas veces los llamamientos al altar creo en ellos pero todos los que le recibieron fueron bautizados eso es todo todos los que le recibieron vamos a orar por los enfermos pudiera hablar aquí toda la noche son una audiencia encantadora pero lo que yo digo solo es su nombre pero si digo sus palabras entonces no son mis palabras son sus palabras si digo algo y Dios no lo respalda entonces esa fue mi palabra si digo su palabra y él la respalda quien es ese hombre o mujer muchacho o muchacha pecaminosos que seguirán y dirán que no es así Jesús dijo cuando le hizo estas cosas y ellos dijeron este hombre es un adivino es un demonio un adivino todos saben que la adivinación es del diablo dijeron es un adivino pero han visto alguna vez a un adivino predicando el evangelio han visto alguna vez a un adivino echar fuera demonios no ciertamente que no ellos no lo hacen él dijo ahora yo el hijo del hombre los perdonaré por esto pero cuando el Espíritu Santo venga a hablar en contra de él nunca será perdonado en este siglo y en el venidero porque es llamar la obra de Dios un espíritu inmundo Dios ten misericordia de nosotros esta noche pido que Dios descienda y confirme esta palabra delante de ustedes hermano o hermana esta es mi alma tengo que encontrarme con Dios soy responsable por lo que les digo Dios me hará responsable por ello eso es correcto de que me serviría pararme aquí y decir estas cosas si supiera que yo estaba condenando mi alma al infierno hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte Dios no necesita intérprete como he dicho él interpreta su propia palabra la simiente de Abraham será la puerta del enemigo lo creen si los pudiera sanar lo haría Cristo ya los ha sanado lo único es y ustedes ya tienen la llave en su mano esa llave es su fe para echar mano de ella ábranla esta noche lo harán mientras él viene en medio de nosotros ese poderoso conquistador que conquistó toda enfermedad y viene aquí y les muestra que lo ha hecho porque él todavía es la palabra y la palabra hicieron los pensamientos que están en el corazón cuál tarjeta de oración la B de la 1 con cuál comenzamos la otra noche comencemos de la 50 quien tiene la tarjeta de oración B50 levante su mano la tarjeta de oración B comenzamos de la 1 a la otra noche vamos a comenzar de la 50 ahora quien tiene la B B50 levante su mano la tarjeta de oración B50 me quiere decir que no está aquí la tiene usted muy bien la B50 la B51 quien tiene esa la B51 muy bien la B52 quien tiene la B52 muy bien usted la tiene la B53 54 vengan acá la 54 55 le dijo bien aquí justo antes de que yo entre y revuelve un montón de tarjetas y ven como están una aquí y otra allí ellos no saben uno pudiera pasar por esta hilera aquí y recibe la 1 el siguiente la 10 otro la 25 no sabemos dónde están pero donde quiera que estén ahora cuántas hemos llamado 5 4 la B50 fue la B la 50 no es así la B de la 50 a la 55 la 56 57 58 59 60 ahora veamos 1 a 2 cuéntalas Billy y nosotros la 60 la 70 que se pongan de pie primero si gustas la B de la 50 a la 70 a 75 cuéntelas hermano Roy si gusta mientras le estoy hablando a la audiencia cuántos hay ahora mientras miran en esta dirección y no tienen una tarjeta de oración recuerden Jesús dijo las obras que yo hago vosotros las haréis también es verdad eso eso es verdad lo creen la simiente de Abraham así lo dijo la Biblia dice que él es el sumo sacerdote hebreos el capítulo 4 él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades lo que no ustedes si él es el mismo ayer oye por los siglos como lo haría una mujercita en la Biblia mientras se fijan en lo que estoy diciendo una mujercita en la Biblia tal vez no tenía una tarjeta de oración pero dijo en su corazón si puedo tocar a ese hombre yo creo en él ella había gastado todo lo que tenía para los dos con los doctores no la pudieron ayudar su caso era demasiado grave no la pudieron ayudar pero ella creía que Dios la ayudaría y tocó el borde de su manto él dijo yo he conocido que ha salido poder de mí ¿es correcto eso? ¿creen que él es el mismo esta noche? ¿creen que está aquí? ¿cuántos creen que resucitó de los muertos? ahora ¿cómo pueden probar que resucitó de los muertos? no hace mucho un famoso hombre bautista vino a mí y dijo hermano Branham fui derrotado derrotado una vez por un maometano que dijo eso él dijo si él ha resucitado prometió que haría lo mismo veámoslo hacerlo ven ellos creen que no lo hizo pero nosotros si creemos que lo hacen creemos que ha resucitado de los muertos no hay otra religión en el mundo que pueda probar que su fundador vive solo el cristianismo y de la única manera que Dios puede confirmarlo es por medio de aquellos que lo creen porque esa es la única manera que Dios cumple sus palabras es con aquellos que lo creen ahora mientras están formando esta pequeña fila de oración aquí no sé cuántos tendremos quiero que cada uno de ustedes mantenga su posición mantenga su asiento no se mueva miren en esta dirección y oran digan señor Jesús yo creo recuerden él me dijo si haces que la gente te crea y luego eres sincero cuando ores eso ha sido por toda esta nación de un lado al otro por 15 años y una sola vez ha fallado no puede fallar Dios una cosa que Dios no puede hacer eso es fallar él tiene que cumplir su palabra yo creo eso creo eso también como yo más de lo que creo que estoy aquí parado más de lo que creo que estoy en este edificio esto pudiera ser un espejismo pudiera ser un sueño en mi alma sé que Jesucristo el Hijo de Dios vive y ustedes siendo una simiente de Abraham estando muertos en Cristo son una simiente de Abraham ahora tienen algunos pañuelos aquí un gran éxito se obtiene por medio de esto por gente que cree ahora inclinemos nuestros rostros mientras se están preparando y oremos por estos Padre Celestial somos enseñados en la Biblia y hay personas aquí que creen que toda palabra que dijiste es la verdad Señor a veces ellos titubean y golpean el ojo de la cerradura con la llave errándole y raspándola pero creen que está allí solo permite que sigan golpeando la encontrarán porque está allí y esa llave es la llave correcta si puedes creer todo es posible como el canto que está siendo cantado o tocado en la Biblia dice que Pablo tomó paños y delantales de su cuerpo y se los envió a los enfermos y afligidos y espíritus inmundos se iban de la gente y eran sanados ahora Señor sabemos que San Pablo está contigo pero no fue él fuiste tu Señor Cristo en él no vivo yo mas vive Cristo en mí dijo él y ahora para esta generación tú todavía eres el Cristo hoy como lo fuiste ayer y mientras pido por estos pañuelos tocándolos pido que derrotes todo enemigo dales fe para hacerles saber que el enemigo está derrotado y una vez el mar rojo como acabamos de hablar tenía a Israel obstruido de la promesa y estaban en la línea del deber y un escritor dijo que Dios miró hacia abajo con ojos airados a través de esa columna de fuego y el mar se asustó y abrió sus puertas y ellos lo cruzaron mira hacia abajo esta noche a través de la sangre de Jesucristo y que cuando estos pañuelos se han puesto sobre los enfermos que el enemigo vea nuestra fe esta noche mientras pedimos esta oración de fe por ellos y que cada uno sea liberado en el nombre de Jesucristo amén ahora quiero toda su atención quien sea que esté encargado del micrófono aquí pudiera subirle el sonido porque si le preto hiciera esto no digo que lo hará ahora cualquiera que venga aquí y les diga que tiene poder para sanar a los enfermos no le crean todo el poder está en Cristo Él es el conquistador no ustedes ni yo nosotros solo aceptamos lo que Él ha hecho ningún hombre tiene poder para salvar o sanar todo hombre en el mundo el precio ya ha sido pagado el requisito ha sido pagado como fue el herido fue por nuestras rebeliones con su llaga fuimos nosotros curados la sanidad de ustedes ha sido pagada la salvación de ustedes ha sido pagada tienen la fe para venir a aceptarla eso es todo si son simiente de Abraham la tienen Dios lo prometió hay algo en ustedes que dice que está allí y si está ahora ¿qué es un don? ¿es un don para salir y sanar a la gente? no un don es hacerse uno mismo a un lado para que Dios lo pueda usar ahora Él prometió que la última señal según Jesucristo fue como fue en los días de Sodoma justo antes de ser quemada no antes que otras cosas ocurrieran el evangelio fue predicado por Lot y demás no fue eso pero justo antes que fuera quemada Dios descendió en la forma de un hombre y estuvo con la iglesia elegida Abraham y su grupo que tenía la promesa ahora recuerden solo la simiente de Abraham recibe esto un poco y el mundo no me verá más dijo Jesús vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros en vosotros hasta el fin del mundo pero prometió justo antes que regresar otra vez como fue en Sodoma miren que está recibiendo Sodoma miren que está recibiendo la iglesia elegida dijo así será en la venida del hijo del hombre Dios manifestado en la forma de un hombre que con su espalda hacia la tienda dijo lo que Sara hizo dentro de la tienda todos los que saben que eso es la verdad levante sus manos así es exactamente ahora él lo prometió estamos en el tiempo del fin ahora recuerden esa fue la última cosa que sucedió y el mundo gentil fue quemado Sodoma y el hijo prometido vino a la escena estamos esperando un hijo prometido el hijo de Dios aquí estamos que Dios les abra sus ojos no sé nada más que decir que él les abra sus ojos ahora padre celestial soy tan incapaz soy un puñado de barro que tú moldeaste y pusiste aquí oh Dios que yo esta noche tenga tu gracia y presencia para que seas tú que uses estas pequeñas masas de barro que tienes aquí que aquellos señor que has llamado a vida eterna y tal vez todavía no la han aceptado que ven estas promesas pudieran haberles enseñado que eso fue para otro día pero aquí está en la biblia confírmalo señor esa es tu propia interpretación no necesita más que eso si solo lo haces que sea así entonces verá que la palabra es verdad con sed de lo padre nos encomendamos a ti que toda persona aquí señor use su fe esta noche que todo miembro de la tribu de Abraham por medio de Jesucristo tenga fe esta noche y acepte tu presencia y te alabaremos amén ahora esa está la ahora esto es extraño quiero que me ayuden ahora oren por mi siéntense muy quietos no se muevan siéntense quietos oren ahora ven está cambiando del evangelismo a relajarse de tal manera que el espíritu de Dios pueda llevarlo a uno completamente a otra dimensión ahora aquí está esta joven acérquese un poco dama y solo eso está bien para no alejarme de este micrófono ven no sé que sucede ve usted y luego a veces usted sabe ahora de la única manera que lo sé es por medio del micrófono ve usted y ellos están tratando de captarlo allá y yo simplemente no sé qué ahora somos desconocidos el uno al otro no la conozco nunca la he visto en mi vida pero usted es mucho más joven que yo y probablemente nacimos a millas de distancia y años aparte esta es la primera vez que nos encontramos es correcto eso si es así levante su mano para que la audiencia vea ahora ella solo es una mujer parada aquí miren llévenos de nuevo a la escritura tomemos San Juan 4 cada uno de ustedes léalo cuando regresen a casa no no que esta mujer sea ese tipo de mujer yo no sé y ustedes saben que yo no soy Jesucristo pero él está aquí es él ahora su espíritu ungiéndonos puede revelar el problema de ella como lo hizo con la mujer junto al pozo lo mismo y por eso los sacerdotes y los líderes de aquel día dijeron este hombre es un adivino o un demonio Belzebú esta mujer dijo señor me parece que tú eres profeta sabemos que va a venir el Mesías y esa será su señal ahora cuántos saben que eso es verdad bueno si él es el mismo ayer hoy y por los siglos no será esa su señal esta noche prometió que sería justo antes del tiempo del fin ahora vean si él cumple su promesa a la simiente de Abraham ahora si alguien aquí piensa que eso está mal venga aquí y haga lo mismo si no es así entonces no diga nada al respecto usted tiene el privilegio ahora en el nombre de Cristo tomo todo espíritu bajo mi control para la gloria y honra de Dios solo tendré que hablar con usted un momento jovencita usted sabe pero tu señor le habló a esa mujer junto al pozo él dijo dame de beber que estaba haciendo ahora observe él dijo en San Juan 5 de cierto de cierto os digo el hijo ese era él el cuerpo no puedo hacer nada por mí mismo solo lo que veía hacer al padre lo que el padre hace le muestra al hijo vean no puedo hacer nada por mí mismo sino lo que veo hacer al padre entonces Jesús nunca hacía un milagro sino hasta que Dios se lo mostraba primero por medio de una visión no se le dijo a su oído sino que le mostró a él lo que veo no oír veo hacer al padre eso es lo que lo hizo a él un profeta como Moisés como Moisés dijo ahora cuando él él sabía que el padre iba a Jericó pero le era necesario pasar por Samaria y llegó a la ciudad de Sicar y ahora ven los samaritanos estaban esperando el Mesías los judíos lo estaban esperando y él les mostró su señal Felipe Natanel Pedro tan pronto como esa señal fue hecha dijeron tú eres el hijo de Dios el rabín dijo este hombre es Belzebú pero ahora recuerda los gentiles nosotros nosotros éramos los anglosajones nosotros nosotros no estábamos esperando ningún Mesías éramos gentiles romanos y demás no estábamos esperando ningún Mesías él solo viene a los que lo están esperando pero los samaritanos lo estaban esperando así que tenía que pasar por donde ellos por Samaria se sentó junto al pozo una mujer joven probablemente de su edad salió era una mujer de mala fama usted ha leído la historia supongo y él dijo mujer dame de beber ella dijo oh no se acostumbra que tú un judío le pide una samaritana algo así él dijo pero si supieras con quién estás hablando me pedirías de beber la conversación continuó finalmente él encontró dónde estaba su problema recuerda cuál era ella tenía muchos maridos y dijo ve trae a tu marido y ven acá ella dijo no tengo marido dijo bien has dicho dijo porque cinco has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tuyo ella dijo señor me parece que tú eres profeta sabemos que va a venir el mesías él nos declarará estas cosas y él dijo yo soy él ella dejó su cántaro corrió a la ciudad y dijo venid ve da un hombre que me dijo lo que hice no será este el mesías no habían tenido un profeta por cientos de años y aquí estaba un hombre que afirmaba ser el mesías y probó ser un profeta y mostró la señal del mesías le haría creer lo mismo si hiciera lo mismo siendo que él es el mismo ayer hoy y por los siglos y ha prometido por esas escrituras que lo haría haría la audiencia creer usted sufre de un problema de riñón si eso es correcto levante su mano porque eso siempre rebota en mi cara alguien dice adivinó eso nunca adiviné eso miren ella es una mujer agradable ¿me creen? ahora usted sabe que yo nunca adiviné eso permítame decir algo más su esposo está con usted él también está sufriendo ¿cierto? una condición de la columna vertebral eso es correcto ¿no es cierto? tiene un niño con usted él también está sufriendo usted quiere que se ore por él tiene algo mal con sus ojos eso es correcto tiene una niña con usted ella tiene un problema de riñón como usted ¿es correcto eso? ahora todos ustedes pueden ser sanados si cree ¿lo cree? Dios la bendiga siga su camino y sea sanada ¿creen ustedes? él es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿qué es? ¿qué está tratando de hacer a ustedes si miente de Abraham les está mostrando que no está muerto no puedo hacer esas cosas él no está muerto sino que está vivo mostrándoles que tienen derecho de poseer las puertas de su enemigo eso debería concluirlo esta señora venga aquí solo un momento somos casi de la misma edad supongo pero nosotros somos nosotros somos desconocidos el uno al otro hasta donde yo sé no la conozco y somos desconocidos no sé nada de usted si eso es correcto levante su mano ¿ve? solo que alguno de ellos le dio una tarjeta de oración y aquí está muy bien ahora si el Señor Jesús si yo quizás digamos que yo estuviera tratando de tomar el lugar del hermano o de Roberts o alguno de esos grandes hombres de fe diría señora ¿qué le pasa a usted? usted diría bueno tengo tal y tal ahora puede que no esté correcto ¿ve? no sé ¿ve? pero usted podría decirle que está mal él pondría su mano sobre usted diría Dios me envió a orar por los enfermos ¿cree usted eso? sí gloria a Dios vaya créalo eso está bien eso está bien Dios prometió eso pero ve usted estamos viviendo en un día un poco más avanzado que eso Jesús prometió como fue en los días de Sodoma las obras que yo hago vosotros las haréis también ahora si Dios me puede decir que ha sido usted usted sabría si eso es verdad o no él le puede decir ¿qué será? y si eso es verdad esto será verdad también si él le dice lo que sea yo no sé pero si él me dice cuál es su problema ¿lo creerá la audiencia también? realmente debería parar esa sola vez que esa persona que estuvo aquí hace un rato eso lo debería confirmar Jesús lo hizo una sola vez nunca lo hizo una vez más todos en Sicar lo creyeron creyeron el testimonio de la mujer cuando fue y les dijo y ella era una mujer de mala fama una cristiana que abaderiza de la plataforma delante de todos ustedes amén pero siendo que es más tarde de lo que pensamos que el Señor continúe probándose el mismo el gran poderoso conquistador que era simiente de Abraham pero como Abraham él lo hizo una vez para Abraham luego destruyó eso y lo volvió a hacer Abraham continuó creyendo en Dios usted no está aquí por sí misma está aquí por alguien más y esa es una dama es su hermana y la dama está sombreada de muerte y está sufriendo de diabetes y no es de aquí es de una es de Luisiana una región pantanosa y aquí hay algo más para que la audiencia pueda saber eso usted tiene una hija que está muy enferma que está planeando asistir a esta reunión y tiene epilepsia eso es verdad eso es verdad no es así cree usted ahora si es simiente de Abraham acéptelo y váyase y sea sanada en el nombre de Jesucristo ¿creen ustedes? ciertamente recuerden es su promesa él dijo que lo haría él cumple su promesa ¿cómo está usted? somos desconocidos el uno al otro no la conozco pero Dios si la conoce ¿creen que Dios me puede revelar su problema? entonces sabrá que tiene que venir de algún poder espiritual ahora solo hay dos cosas de donde puede venir que uno se pudiera imaginar cuando es hecho es más allá de la explicación porque es un fenómeno y también es una paradoja algo bueno es irrazonable pero cierto sería una paradoja y ahora usted lo sabe si es verdad o no sabrá si él le ha dicho la verdad ahora recuerde yo no la conozco tiene que ser alguien aparte de mí si hace como los fariseos que dijeron o es un espíritu malo entonces usted tiene esa recompensa si cree que es Cristo tiene la recompensa de él la razón que usted lo puede creer es porque él lo prometió para este día y no ha sido hecho desde aquel tiempo hasta este eso significa el tiempo del fin hay alguien que sigue apareciendo ante usted todo el tiempo es un hombre canoso es su esposo sentado ahí mismo él está tratando de aceptar su sanidad está sombreado de un tumor canceroso un cáncer usted tiene problemas de riñón problemas de la vejiga ustedes son el señor y la señora Lidl es correcto eso crean con todo su corazón y sean sanados les dice usted sus nombres claro que sí no le dijo Jesús a Pedro tu nombre es Simón el hijo de Jonás aquí está un hombre somos desconocidos el uno al otro señor no lo conozco pero usted es un hombre como Pedro viniendo al señor Jesús nos encontramos cree que soy su siervo cree que lo que he dicho es la verdad si lo puede creer yo si hay algo que pudiera hacer por usted lo haría pero no hay nada que yo pueda hacer él ya lo ha hecho solo es algo para hacerlo creer y ve no sería yo si fuera yo 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 haría todo lo que pudiera por usted pero él me dio un don y solo me relajo ante él y él es el que habla ¿cree usted eso? ¿creen eso audiencia? quería localizar un hombre usted tiene varias cosas mal con usted pero una de las cosas es que tiene un crecimiento en su ojo derecho ese es su problema principal aquí está otra cosa una mujer sigue apareciendo aquí es su esposa cree que Dios me puede decir lo que le pasa a su esposa aquí su problema está en su boca son sus dientes eso es correcto cree que el mismo Jesús que sabía quien era Simón Pedro me puede decir quien es usted lo haría creer grandemente lo haría Oscar Barnes es correcto eso siga su camino se ha sanado espacio en blanco en la cinta desconocido para usted no lo conozco pero Dios si lo conoce cree que me puede decir cuál es su problema lo creería con todo su corazón su problema está alrededor de su garganta y en su pecho aquí es un es un deterioro óseo le están saliendo como bultos y nudos dentro de la estructura ósea eso es correcto usted no es de aquí usted es de una una ciudad que tiene naranjales todo alrededor está ubicada en un valle con una vista panorámica de montaña detrás de ella hay un hotel llamado Antlers es en Bernardino de allí es usted regrese Jesucristo lo sana si lo cree solo hay uno que puede sanar el cáncer ese es Dios cree que lo sanará créalo vaya y que el Señor Dios lo haga completamente sano recientemente usted ha estado excesivamente nerviosa muy molesta por causa de este nerviosismo su estómago ha entrado en una condición no puede digerir su comida se le devuelve hasta la boca es un ácido en toda su boca y avanzada la tarde se cansa mucho y todo tiene una úlcera péptica en su estómago cree que ese es Jesucristo el que le puede decir eso vaya coma su cena entonces crea con todo su corazón Jesucristo la sana ¿cómo está usted? tiene muchas cosas mal pero una de las cosas de las que tiene miedo es de quedarse lisiada con artritis ¿cree que Dios la sanará? ¿la sanará de eso? Señor Jesús te pido que se lo concedas a mi hermana dale su vista quítale el problema femenino de ella y sánale la artritis en el nombre de Jesús amén vaya ahora creyendo Él lo hará y estará bien no dude solo siga caminando y crea con todo su corazón un problema del corazón es algo terrible pero Cristo sale el corazón ¿cree usted eso? vaya créalo y todo será hecho ha terminado ¿cree que se va a quedar lisiada? no yo tampoco lo creo mi pensamiento artritis esa sombra allí oh eso es cáncer ¿cree que Él la sanará? vaya créalo Él la sanará la ha estado molestando por bastante tiempo una obstrucción en el corazón ¿pero cree que va a terminar esta noche? vaya créalo Jesucristo la sana ha estado poco preocupada de un problema femenino por mucho tiempo entonces usted está tiene un tiempo difícil levantándose en la mañana se le entumecen sus piernas casi no puede caminar hasta cierta hora del día esa artritis vaya no dude ya no lo tendrá solo créalo con todo su corazón usted tiene varias cosas complicaciones pero lo que la está molestando mucho usted también piensa que es artritis lo cual si es lisiándola ¿cree que Él la hará caminar y será sanada? vaya créalo con todo su corazón Jesucristo la sanará un corazón nervioso y artritis ¿pero cree que Dios la sanará? ¿lo cree? vaya y que el Señor Jesús la sane ese estómago ciertamente le ha dado muchos problemas en los últimos años ¿no es así? ya no lo hará vaya créalo Dios lo bendiga sea sanado usted también puede su estómago es sanado vaya créalo con todo su corazón no dude le cuesta respirar esa asma realmente lo deprime ¿no es así? ¿cree que se va a hacer ahora? muy bien vaya y créalo amén aleluya ¿creen con todo su corazón? solo un momento ¿no ven esa luz allí? una mujercita de color mirándome sentada aquí abajo tiene un crecimiento en su costado izquierdo tiene problemas de riñón complicaciones usted tuvo más fe no tiene que venir aquí ha terminado solo créalo amén tenga fe en Dios ¿creen ustedes eso? ¿creen hermana que se recuperará de ese problema de la columna vertebral sentada allí cree que la sanará bien simplemente no lo dude y lo puede recibir si tan solo lo cree el hombre sentado aquí mirándome sufre de un problema de la próstata levantándose en las noches y demás ¿cree señor? terminará entonces si lo cree aquí está un hombre de color sentado aquí mirándome está sufriendo de epilepsia también está buscando el bautismo del Espíritu Santo póngase de pie señor acepte su sanidad que Dios le dé el bautismo del Espíritu Santo amén sentado directamente al lado de usted hay un niño sentado allí que también tiene epilepsia un cierto tipo de desmayo sentado allá en el otro lado ¿cree que Dios sanará al niño allí? ¿cree con todo su corazón? entonces Dios sanará al niño ¿creen todos ustedes? ¿no es? ¿no es él? ¿no es él verdaderamente la semiente real de Abraham? ¿no es él el poderoso conquistador? ¿les prometió que podían poseer las puertas del enemigo? ¿cuántos de ustedes están atados? ¿sienten la presión del enemigo? levanten sus manos los que sienten la presión del enemigo y ustedes son la semiente de Abraham levanten sus manos así digan hermano Abraham estoy perturbado con nerviosismo o hay casi 80% de ustedes con eso digan yo está tan denso ahora toda la gente simplemente está llegando a ser una gran cosa blanquecina casi me está cegando allá donde están ¿no ven que aquí hay tal vez 20 o 30 casos o más aquí mismo en esta plataforma y allá en esa audiencia que Dios no falla? es Jesucristo el mismo ayer oye por los siglos ¿creen ustedes eso? entonces ¿por qué no toda semiente de Abraham? ¿por qué no toman la llave ahora? el gran conquistador que la conquistó por ustedes está aquí él ha probado que está aquí ¿le creen a él? entonces tomen su llave de fe levanten sus manos y digan Jesucristo creo por mi sanidad ahora mismo pónganse de pie levanten sus manos desaten su fe ahora yo creo Señor Jesús creo ahora mismo ahora ponga sus manos el uno sobre el otro ponga sus manos el uno sobre el otro otra semiente de Abraham ahora pidan por esa persona pongan sus manos sobre ellos Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen si sobre los enfermos ponen sus manos sanarán Satanás has perdido la batalla en el nombre de Jesucristo sal de aquí y deja ir a estas personas pero la gloria de Dios sal de aquí